Yo todos los días le doy gracias a Dios por esa niña que me ha dado Es que nunca he tenido un problema con ella, para nada La oveja por la lana y la hija por la mamá ¿Ah? No, usted sí es como alcahueta, ¿no? Yo tendría problemas con una hija como Jessica Todos los días llegando de madrugada entre semana Ah, eso es que a la niña le toca trabajar muy duro Usted conociera al jefe, ¿oyó? Uy, ese tipo es horroroso, un tirano, un déspota Quiere que la niña le haga de todo Y que se quede con él hasta que salga de la oficina Y no le paga horas extras, es una injusticia ¿No será más bien que el jefe de su hija quiere tener secretaria y moza por la misma tarifa? Ay, Toña Roca, pero qué cosas dice Y si es así, pues ese tipo se va a quedar viendo un chispero Porque Jessica es de los más profesional Sí, es verdad, ella a veces ha querido renunciar Pero usted sabe lo difícil que es conseguir trabajo en este país Y como la niña mantiene la casa y a mí Vea pues, a mí siempre me pareció que usted se quejaba de Jessica Ah, no, esas son chocheras que le dan a uno de vieja con los hijos Pero ahora sé el tesorito de hija que tengo ¿Qué tal el susto de ahora, ah? No se le da la puerta y menos con llave ¿Y por qué? No, es que necesito hablar contigo de lo que pasó ahora y no quiero que nos escuchen Y yo no quiero que nadie en la oficina sospeche de nosotros Lo mejor es que mantengamos la distancia Y que cada uno continúe con su vida ¿Qué? Rodolfo, ¿tú me estás terminando? Tómalo como quieras El caso es que solo te quiero cerca para las cosas indispensables del trabajo Ustedes son desgraciados Ahora se moriría de ganas de tocarme, de besarme y en este momento lo único... En este momento solo quiero que te vayas de la oficina Y que pongas todo tu empeño en lograr que tu novio se case contigo Y que deje en paz a Tatiana ¿Claro? ¿Listo? A jugar Usted sí sabía que mi hijo nunca ha tenido novio ¿Nunca ha tenido novio? Amigos Ah, no, pues si no es usted que es la mamá y me lo cuenta, yo no le creo Porque más de una vez he visto un montón de hombres allá en la puerta de su casa Ah, ah, doña Roca, yo para qué le voy a mentir Es verdad que mi hija tiene una cantidad de pretendientes porque es tan preciosa Pero vea, ella no ha aceptado a ninguno Bueno, a Ausquita porque le habló de una relación seria, con fines matrimoniales Por eso lo aceptó, porque si no lo hubiera rechazado ¿Fue por eso que lo aceptó? Yo pensé que era porque se había ganado la lotería No, doña Roca, nada más lejos de la realidad Usted no sabe lo romántica que me ha salido esa niña Igualita a mí Ella sueña con casarse, con tener un hogar, hijos Usted no sabe si Ausquita también quisiera lo mismo ¿Yo qué voy a saber? Yo no me meto en las cosas de mi hijo, ese es entre el Oscar y la Jessica Doña Roca, pero no ha probado el tamalito Ay, es que con esta maluquera no, no, no puedo Y el tinto está horrible Más bien, hijita, ¿por qué no se lleva esto? Bota el tamal a la basura, me lava el plato y me trae un vasito de agua Que voy por mis remedios a ver si cojo alientos Porque no he podido ni siquiera sacudir el polvo Sí, doña Roquita, vaya, vaya, que yo con el mayor de los gustos, pues, le ayudo con los platicos ¿Yo? Vaya, vaya, tranquila Gracias, Andicia, gracias Nicole, necesito que recomiende a Oscar con todas las secretarias que conozcamos Por favor, recomiéndelo como nuestro taxista de confianza Ay, doctora, perdóneme, pero ahí sí, yo no entiendo, pero ni papa ¿No se supone que don Osquitar está lleno de plata? ¿Cómo porque quiere seguir trabajando? Es que de mensajero Nicole, esto no puede salir de aquí Oscar está sin un peso ¿Qué? Pero no se supone que él tiene plata, pero hasta para botar palo alto No, porque se la gastó toda comprando el apartamento Y además ayudando a la gente de su barrio Entonces ya no tiene ni un peso, solo deudas Uy, hijo de madre, pero ¿y en qué se gasta uno tanta plata en tan poquito tiempo? Es que no fue tanta plata, no eran tantos millones, por eso yo le quiero ayudar Ay, doctora, perdóneme, pero es que usted ya intentó ayudarlo con los vecinos y le quedó mal ¿Qué tal que ahora también le quede mal con el trabajo? No, porque Oscar no me falló deliberadamente Lo que pasa es que a él le ha costado mucho adaptarse al edificio, a los vecinos Y ahora que no tiene plata va a ser mucho más difícil que lo respete Por eso nadie se puede enterar, Nicole Y necesitamos ayudarlo a conseguir trabajitos extras, ¿bueno? No, sí, en eso sí tiene toda la razón, doctorcita Además es que ese muchacho es bien buena gente y se merece que uno lo ayude, ¿cierto? ¿Sabe que si no me gusta ni poquito? La greñuda esa con la que está saliendo, porque es que esa vieja es bien interesada Nicole, por favor, usted sabe que no me gusta que hablemos mal de nadie de lo que... Ay, doctora, pero es que yo me he dado cuenta Es más, yo pienso que ella se cuadró con Osquitar fue por puro interés Porque yo no sé por qué, pero yo pienso que está enamorada de otro hombre Ay, Nicole, por favor, no vamos a especular más Doctora, pero es que yo la conozco Lo ve que yo la he tenido así, en frente a mí Es más, a esa vieja Uno no puede tenerle así un poquitico de confianza Pilas Bueno, Nicole, usted no tiene pruebas de lo que está diciendo Así que, dejemos las cosas así, por favor Bueno, pues cuando las tenga, yo se las voy a mostrar Y se va a dar cuenta que todo lo que yo he dicho es cierto Bueno, el almacén de pintura al que vamos No queda propiamente en un centro comercial así pues todo rara No, queda en un sector industrial ahí Pero una bodeguita bacana donde consigue buena pintura a precios económicos Pues, a precios favorables Tampoco, Oscar Yo creo que usted tiene una imagen equivocada de mí Yo sí soy una mujer fina y refinada Pero, pues, estoy dispuesta a vivir todo tipo de aventuras Como ir a una bodega y mezclarme con los obreros Porque si estoy con usted, pues, nada me puede pasar, ¿o sí? No, 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 claro que no No, nada, no, el que tiene que temer soy yo ¿Cómo así, Oscar? ¿Eso quiere decir que desconfía de mí? Es que, doña, póngase a pensar Yo llego al edificio y usted me desprecia Después me hace culpable a mí por lo de la inundación Y luego le dice a la doctora Tatiana y le da quejas Demi, ¿y ahora...? Ahora yo siento que fui muy injusta con usted, Oscar, de verdad Así que, ¿por qué no hacemos de cuenta que hoy es el primer día de nuestra relación? Mucho gusto Sara, su nueva vecina Eh... Oscar Leal ¿Ponemos musiquita o qué? Me encanta la música No Ahí va, ahí va Es choco, es choco Ok Uy, siempre es que había ropita, ¿no? Bueno, no siendo más... Espere tantico que faltan las sábanas Razón tenía, mi hija ¿En qué? ¿En que usted es una persona que... ¿Que qué? Que debería tener a alguien para que le ayude, doña Ruca Dígale a Oscar que le contrate a alguien No, no hay ni riesgo ¿Qué tal yo con una vieja metida todo el día aquí en la casa? Le tengo que dar almuerzo y encima lleva chismes No, yo prefiero hacer el oficio yo solita Sí, claro Bueno, y siguiendo con el tema del noviazgo de nuestros hijos Yo pienso que a Jessica le debería quedar algo bien claro ¿Qué sería? Para Oscar hay dos cosas fundamentales en la vida Una soy yo, su mamá Como debe ser Y la otra es la fidelidad Oscar quedó muy marcado cuando su papá, que en paz descanse, se largó con otra Así que yo sé que Oscar solo se casaría con una mujer fiel y leal Entonces están hechos el uno para el otro Porque Jessiquita sería incapaz de serle infiel a Oscar Si se lo digo yo, póngale la firma Uy, no, 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 pero alguien que le ayude, que se va a arnear No, 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 tranquila, más bien, vea, sáqueme las llaves, las llaves ¿Las llaves? Ahí están Uy, 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 ahí no, que está el mercado ¿Perdón? La plata del mercado, aquí Ah, ya, ya Ay, este Eso No, 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 ahí no, no, ahí no, ahí no, aquí está el equipo, aquí vean Ah Eso Ay, pero eso está muy pesado Usted sí puede con... Se nota que... Que tiene mucho músculo Guau A usted le gusta mucho el gin, ¿cierto? Ah, sí, claro Es que a mí me gusta mucho Además que rima con los zapatos, entonces siempre ando usando gin No, 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 me refiero al gimnasio Ah, no, pero es que a qué hora es doña, no No, no, pues siempre tiene su fibrita ahí porque como toca levantar cajas, equipaje, los pasajeros Claro, sí Mi marido sí no es capaz de levantar nada ¿Cómo? No, que no tiene la fuerza para levantar nadie Ah, bueno, eh, venga, vaya montándose mientras tanto Voy a comprar una gaseosita, ¿a usted le provoca algo? Rico, sí, cualquier gaseosa Bueno No, ¿sabe qué? ¿sabe qué? Eh, ¿por qué no mejor unas cervecitas? ¿No sería mejor? Listo Bueno, váyase metiendo mientras traigo las cervecitas fríos Cuidado, se pega ahí con la cabeza Ah, ¿no sabe más? No, no, ya Ahí le dejo la losa limpia y el arroz en bajo Y toda la ropa planchada me voy porque tengo un montón de cosas que hacer No, no, espere, Alicia, que se va a torcer a calorada Más bien porque mientras se desacalora prepara un tintico, ¿sí? Ay, gracias, doña Roca, pero me acordé que tengo que hacer una llamada importantísima ¿Pero a dónde? Si es local, puede hacerla de aquí No, es a larga distancia y... Ay, Dios mío, me cogió la noche en España, vea Adiós, adiós ¿En España? ¿Quién va a llamar en España? Luego le cuento, doña Roca Pero venga, Alicia, venga, que se tuerce Y boba que está la hija y boba que está la mamá Ay, después de todo este oficio que he hecho Me merezco una siestica Oscar, ¿por qué no se tomó una cerveza? Mire que está heladita, delicioso Es que yo no tomo cuando estoy manejando Bueno, yo quería doblegar la voluntad Pero por lo visto, mi vecino resultó ser muy responsable Lo que pasa, doña, es que... Mire, este, ya se ha tomado más de cuatro chevechas ¿Cuatro chevechas? O sea, y usted no la siente porque está sentada Pero cuando se pare... Cuando me pare, ¿qué? Ah, cuando me pare, usted va a estar a mi lado Para sostenerme Como un amigo, ¿cierto? Porque es que después de tantas horas, Oscar Usted y yo somos amigos, ¿cierto? Claro, claro Ay, tiene algo en esa cara Nos vamos a estrellar Nos vamos a estrellar Esa sonrisa me encanta, lo hace... Ay, una llamada Me entró, me entró una llamada, mire Ay, pero venga, ayúdeme acá Que es que todavía no sé manejar el mano libre Pero mirando, mirando al frente porque... Ya Espere, espere Ay, me voy a fuerca No Perdida ¿Qué? Eh, una llamada perdida, ya Ya, yo sigo manejando Tranquila Qué bonito ¿Le pudo conseguir algún trabajito a Oscar? No, no, señora Todavía nada Ah, pero no se preocupe Que todavía tengo varias llamadas para hacer ¿Sí? ¿Sabe que estoy preocupada? Porque no sé cómo le acabo de ir con Sara Krauss Porque ella estaba súper molesta con lo que le hizo al apartamento ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Ay, Nicole, ¿no le conté? Lo que pasa es que Oscar no sabe manejar la lavadora Entonces el apartamento se le empezó a inundar Y todo el agua fue a dar al apartamento de Sara Krauss No, se le volvió nada el apartamento y ella está furiosa Ay, hijo de madre, ahora sí se ganó una almiga para toda la vida Y lo peor es que ella piensa que Oscar está tapado en plata Y le va a sacar hasta el último centavo Así que consígale un trabajo, por favor, Nicole Llame, llame Me encanta esa música Me encanta el olor a carro nuevo Me encanta dar vueltas por toda la ciudad Ay, Oscar, no volvamos a mi casa Sí, yo no quiero volver al edificio Bueno, pero el lío es que yo tengo un poco de cosas que hacer todavía Ay, por favor Por favor, mire que hace mucho rato yo no me sentí así, tan libre, tan feliz Pero bueno, eso es porque está tomada, doña Pero cuando se acuerde, mejor dicho, cuando le pase el efecto Y se acuerde de que está al pie de un taxista se va a arrepentir, doña Sara No, yo no me voy a arrepentir de nada de lo que está pasando Ni de lo que va a pasar Te confieso algo Algo que nadie más en el edificio sabe Tiene que ver sobre dónde Mire yo Ay, ¿qué pasó? No, esta señora que puso la mano La señora Esta, esta No quiero Espere Oscar ¿Para dónde va la señora? Para el hospital del suyo, por favor Bien, pues, suba No se preocupe, que ella es mi hermana Venga ¿Usted qué le pasa? Yo no voy a recorrer toda la ciudad Pero venga, usted no me dijo que no quería irse para su casa Mire, Oscar Se nota que usted me está rechazando Me está sacando el cuerpo No, no, no No lo tomé así, doña Sara ¿Ah, no? ¿Y cómo quiere que lo tome si usted no tiene ninguna necesidad de hacer una carrera? Mire, Oscar, esto no se queda así, bueno Esto no se queda así Venga, doña Sara Venga Doña Sara Aló, ¿qué hubo? Oscar, ¿cómo le acabo de ir con Sara? Ja Ya, después le cuento ¿Usted le cuento? Bueno Pues, si quiere, ¿por qué no se pasan más tardecito por el apartamento? Porque creo que se me ocurrió algo que lo puede ayudar ¿Listo? Ahí estaré, sin falta Chao, chao Correspondencia, doctora, y recibitos Gracias Uy, ahí viene la doctora Sara, pero como afanada Y también viene como bravita, ¿no? Ay, Mauricio ¿Qué te pasa? No me pasa nada Lo importante es que hay que sacar al taxista ya mismo del edificio ¿Pero por qué, Sarita? ¿Qué te hizo? No me hizo nada, Clarita No me hizo nada Sara Sara Usted se calla No vaya a decir nada de esto a nadie, ¿entendió? ¿Qué hubo, mamita? ¿Le dio la vanidad después de vieja o qué? Ay, nena, gracias a Dios, llegó porque se me paralizó la cara Mire, por aquí, debajo de la nariz, por los labios Venga, mamita, no sé cómo me ve A ver Igualita ¿Seguro? Sí, segura ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? Ay, porque estaba planchando y me cogió el sereno Ay, mamá, por Dios Pero cuántas veces le he dicho que eso es malo Si usted sabe que es malo, ¿por qué lo hace? Sí, mamita, yo sé Pero es que estaba planchando la ropa de la vieja ruca Donde me quede un minuto más en la casa de esa señora Vea, me pone a lavar los baños o a hacer quién sabe qué oficio Ahora entiende por qué a mí no me gusta ir donde el dinosaurio ese Ah, pero le averigué un par de datos que le interesa A ver, ¿qué, qué? ¿Qué averiguo? Cuente Cuente, cuente Para Oscar hay dos cosas fundamentales Por un lado, la mamá, por supuesto Y por el otro, la fidelidad ¿Y? ¿Cómo que y? Significa que usted tiene que terminar para siempre su relación con su jefe Ay, mamá Ay, mamita ¿Dónde Oscar se entere que usted lo engaña? Ah, ah, ah Es que Oscar no se va a enterar de nada Porque es que yo ya no tengo nada con Rodolfo Es más, ni lo quiero ver Ay, bueno, en fin Ya, cuente Cuente qué más pasó No, pues, ¿para qué más? Pero me estaba saliendo caro, mire Bueno Entonces yo me voy a cambiar ¿Por qué? ¿Para dónde va? Pues como que para dónde, mamá A ver, para dónde os quitar Es que a partir de hoy Yo me voy a empezar a dedicar de un todo Y por todo a él Bueno Hoy voy a empezar dándole una sorpresita De aquellas que nosotros ya sabemos Ay, tú ahí, pajarito pichón Yo no estoy de acuerdo, señorita Usted va a buscarlo Se mete el apartamento de él ¿Y cómo termina? Como papa en tenedor Ay, mami Ni que yo fuera quien sabe qué No, no, no Yo me voy a empezar a arreglar Ya me voy para allá Porque es que yo no voy a correr el riesgo De tener a mi peor enemiga En el edificio de Esquitar Así que, chao Y no olvide que usted tiene el termostato en corto Yo, señorita Ay Y yo la jeta torcida Bueno, Nicolás A mí me parece que podemos meter estas fotos En la página web de la inmobiliaria Para que podamos vender el apartamento Uy, yo creo que se lo van a rapar, doctora Porque está muy buen precio Y súper bien ubicado Ay, ojalá así sea Sí Nicolás, le quería agradecer por acompañarme A verme en los apartamentos No se preocupe, que trabajo es trabajo Eso sí, me voy ya porque está como tarde Bueno, muy bien Oscar ¿Cómo le va? Buenas noches Sí Bueno, yo los dejo para que estén tranquilos ¿Eso qué le chocó o qué? No, nada Lo que pasa es que está como tarde para manejar Y vivo lejos Ah, está motorizada Porque si quiere yo lo hubiera llevado No, aquí donde me ve Yo también tengo mi pichirilo, mijito Pero gracias, Oscar Usted es muy amable Oiga, y antes de que se me olvide Lo van a llamar de una empresa Para que haga servicio de mensajería Nicolás está al tanto de su situación Pero no se preocupe Porque ella no va a decir nada No, al menos a Jessica Fresco Doctora, nos vemos mañana en la oficina Y espero que su situación se mejore, Oscar Hasta luego Hasta luego Gracias, Nicolás Bueno, Oscar Cuénteme cómo le fue con Sara ¿Pudo satisfacer todos sus deseos? Señora, es muy complicada Vea Primero Me desprecia Segundo Me trata como si yo fuera su mejor amigo de toda la vida Y después No, después se bajó del taxi Y me amenazó y toda la vaina Siéntese Gracias Sí, lo que pasa es que Sara es muy complicada Sí ¿Tatiana se encuentra en el apartamento? Ya lo anuncié, señor No, no No, no, no hace falta No se preocupe Pero es que me toca No, no, yo voy personalmente ¿Sabe una cosa, señor Franco? Me gustaría mucho poder hacer negocios con usted ¿Qué tal si empezamos por...? Doctor, buenas noches Nicol, ¿qué hace usted por aquí? Eh, nada Estaba con la doctora viendo unos apartamentos Pero ya terminamos Así que bien ¿Por qué necesito hablar con ella? Hasta mañana, doctor Usted y yo hablamos luego Es que si yo me asocio con don Gervasio El negocio no tiene pierde Porque él sabe carros, ¿me entiende? Lo mismo que yo de taxis Sabe dónde están los cupos Radioteléfonos buenos De última generación Mejor dicho, ¿me entiende? En el negocio no hay pierde Ah, bueno A mí lo que me parece Es que hay que hacer Una proyección del negocio Y un estudio de posibilidades No Bueno, de todas maneras Yo le voy a ayudar con eso No se preocupe Es que En serio yo No sé cómo agradecerle Todo lo que ha hecho por mí Cómo se ha portado de bien conmigo Desde que yo llegué aquí al edificio Y usted me habrá dicho tan buena Yo no sé cómo, pues, cómo pagarle No No, Oscar No se preocupe Yo De todas maneras estoy haciendo esto por mí Porque Si usted no me puede apagar la administración Quien se va a meter en un problema soy yo No, no, no Frenchies Garden Que eso no va a pasar nunca Te lo juro Yo abro si quiere No, tranquilo Voy yo Hola Hola, amor Sigue Estás muy linda Qué bueno porque pasaba por acá Y recordé que te había invitado A este restaurante nuevo El de Julito Y entonces ¿Cómo le va? ¿Qué más? ¿Qué se dice? ¿Todo bien? Sí, ahí ¿Ocupados? No, mi amor Estábamos hablando de unas cosas del edificio Pero ya terminamos Qué bien Entonces, perfecto Podemos ir al restaurante ¿Te parece? ¿Y qué te parece si nos quedamos a comer aquí? ¿Te puedo preparar la pasta que tanto te gusta? La de champiñones Perfecto Como quieras Por mí está muy bien ¿Y el señor? Eh Yo, yo me le apunto la pasta Permiso Buenas, doctora ¿Será que de casualidad Dosquitar está por aquí? Es que no sé por qué Pero no contesta el citófono Sí, claro ¿Sí? Siga Permiso Buenas, doctor ¡Ay! Chiquito ¿Cómo estás? Bien, bien, Jessy Mi amor ¿Por qué no nos vamos para tu apartamento? Es que te tengo una sorpresita ¿Sí? Jessy Lo que pasa es que la doctora Tatiana y el novio Me invitaron aquí a una comida muy especial Y yo no los puedo despreciar No te pongo eso así, chiquito Eh ¿Será que la podemos invitar a ella también? Claro Comemos los cuatro Eso Mi vida Vengo completamente rendido Estuve todo el día detrás del ministro Pero valió la pena la lagarteada Me van a dar la licitación Por fin vuelvo al ruedo político ¿Me estás escuchando, nena? ¿Te escucho? Y me siento muy orgullosa de ti Por eso esta noche Hay que celebrar Sí, sí, sí Mañana, mañana te quito comer Pero hoy vamos a dormir Ah, no, Alfonso Kraus En esta casa Nadie va a dormir Hasta que concibamos el hijo que tanto deseamos No, 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 Sara, 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 Sara Por favor, no, 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 no No, Sara, ya Ay, no más No más No más Por favor, entiende Voy a comenzar a trabajar No tengo tiempo para un niño ¿Tú cómo eres, no, Alfonso? Solo piensas en tu tiempo ¿Y en el mío qué? ¿Tú no te das cuenta Que si yo no tengo un hijo ahora No lo tengo nunca? ¿Tú Sara ¿Cuándo Y con quién? Uy, gracias, vecina Gracias A mí me encanta el vino La verdad es que me fascina El que no me gusta es el de acá Me da un guayabo tenaz Sí, 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 sí Mi amor, es verdad Si me tomé un hito Al otro día amanezco bailando Permiso Bueno, mi amor Me llevo mi vino a la cocina Te acompaño Quédate con los invitados ¿Cuáles invitados? El tipo este se invitó solo ¿Qué tiene de malo? Que comamos los cuatro Tu secretaria y mi vecino No, no hay nada de malo Simplemente No quiero intimar con ellos Entiéndelo No tenemos nada en común Nada ¿Y tú qué sabes? Oscar Tengo entendido que usted es un fan De los deportes Y aquí Rodolfo es un gran deportista Ah, sí, sí ¿Y qué, hincha? ¿De cuál equipo o qué? De ninguno El fútbol no es un deporte de mi gusto Uy, ¿cómo? No, un hombre que hoy en día No le gusta el fútbol Le sospechas así ¿Por qué? Porque me parece básico Elemental, aburrido, mediático Destinado a satisfacer Los espíritus bélicos De las masas medias Y el instinto gregario De las más bajas Es un deporte Un jueguito más bien Para otros gloditas monotemáticos La pena, el afán Y el fútbol Son propios de las clases medias Para abajo Eso dicen Qué pena Eh, Rodolfo A mí me parece Que estás equivocado Porque el fútbol Es la pasión De más de la mitad Del mundo civilizado A mí me fascina Ver un partido de fútbol De vez en cuando A mí también ¡Sueña fútbol! ¡Come fútbol! Ay, no, a mí me parece Una jartera Eh, y entonces, doctor ¿Qué deporte practica? Rana, tejo Golf, polo Cuando estoy en el Caribe Buceo de apnea Windsurf ¿Win qué? Olvídelo Ay, osquita, mi amor Usted es muy montañerito, ¿no? A ver, windsurf Este deporte Que es en el mar Que es con unos esquíes No, Jéssica, Jéssica No son con esquíes Es con una tabla Bueno Eh, yo me voy a poner la pasta Y seguro que no se va a demorar mucho No, no, Francis Gardner Nosotros no tenemos afán Además es que yo Pues me muero por saborear su sazón Qué pena Permiso Ponchis Poncho Ay, Sarita nomás Ya Mira que tú deberías tenerme en consideración Estuve todo el día encerrada en un taxi con ese Sí Sí, con ese infeliz Al menos compró la pintura y los materiales para quitarlo, me da No, lo que me faltaba, pues Mediendo con el taxista Ay, eso, ¿cómo se te ocurre? Él no tomó, solo tomé yo Él estaba manejando Y además solo fueron un par de cervezas Para el calor del día Porque es que el día estaba muy caliente ¿No te parece? Au, Sara Las cobijas Ay, amorcito No, 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 no ¿Qué es consideración? Por Dios Quiero dormir, estoy cansado Me duele el cuerpo Yo tengo una cura para todos tus manos ¿Qué vas a hacer? Te juro que no te vas a arrepender ¿Qué vas a hacer, Sara? Vas a quedar completamente rena No, 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 no ¿Qué me cansa de estar? No, no Ay, Dios quita Ay, mi amor No entiendo qué hacemos aquí ¿Por qué todo el tiempo tienes que estar con la doctora? Yes, yes, yes ¿Quién la entiende a usted? ¿Quién la entiende? Primero me dice que tengo que integrarme con los vecinos Y ahora me sale con esto, va Pues sí, yo sé que le dije eso Ay, pero no veo la hora que sirva en esa comida para irme Usted lo que debería hacer era ayudarle a la doctora Para que después no digan que nosotros somos unos recostados Que vinimos de aquí nomás a jartar No, un momentico ¿Y por qué le tengo que ayudar yo? Porque soy la mujer y las mujeres somos las que mantequeamos No, no, no Por decencia, por gourmet ¿Qué? Hágale Ah, entonces yo voy No, ven No, ven Usted sí que se te ha matado muy a pecho, ¿no? Quédese aquí tranquilito que yo me encargo de él Vaya, vaya, vaya ¿Qué dice ahí? ¿Me ayudan algo? ¿Qué? ¿Usted se está haciendo? ¿O de verdad no se ha dado cuenta que aquí alguien está sobrando? ¿Que alguien dañó el momento? Pues yo no le quería decir eso para ofenderlo Estábamos pasando más bueno con la doctora Tatis antes de que usted llegara ¿Vinacho? ¿Sabe qué? Amigo conductor, le voy a dar un consejo Aguarde su distancia Mantenga su puesto con respecto a Tatiana Usted es un vecino más Y ahora un mensajero Pero nada más Nada más Grabes eso en la cabeza Le conviene Pues me da pena contradecirlo, señor doctor Pero Cada día la amistad entre la doctora Tatiana y yo Crece y crece y crece y crece más Y nos volvemos más parciales No, 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 no se confunda Seguramente ella ha sido muy amable con usted Porque ella es amable con todos los vecinos del edificio Ella es la presidente de la junta de propietarios Pero no tiene ningún interés en su persona Se lo aseguro Ya ¿Y entonces usted por qué me pide que me aleje? ¿Mmm? ¿Por qué pone tan nerviosito? ¿Ah? Porque no quiero que se estrelle más adelante Don Chofer Va jugando Doctora, ¿será que tengo que seguir picando? Porque es que la verdad No quiero que os quitarme bola y las manos a cebolla ahora Ya le dije que no se preocupe Que yo puedo sola ¿Ah, sí? Perfecto Ya como es la vida ¿Ah? ¿Quién iba a pensar que nosotras dos, pues Trabajando en la misma oficina Debemos a terminar siendo vecinas? Porque dentro de poquito me paso a vivir al apartamento del frente ¿Ah, sí? ¿Ah? ¿Y usted y Oscar ya tienen fecha de matrimonio? Pues, una fecha exacta no Pero en esas estamos Porque ustedes no son novios hace mucho, ¿verdad? No Pues, a ver, novios, 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 no Osquitar me ha estado echando los perros durante, uff Durante mucho tiempo Hasta que por fin me logró conquistar ¿Hace poquito? Sí Sí, más o menos Pero no se imagina cómo me arrepiento de no haberle parado a Olas desde antes Porque es que es tan bonito Tan comprometido en la relación Tan tierno No, mejor dicho Ya estamos soñando con tener una familia Unos hijos bien bonitos Pues no sabe cómo me alegra Y seguramente cuando usted venga a vivir al edificio Las cosas van a ser más fáciles para Oscar ¿Ah, sí? Y es que Oscar ha tenido muchos problemas aquí No No Quiero decir que le ha costado mucho adaptarse a los vecinos Al reglamento A su nueva condición Pero tan bobito, ¿ah? A ver, ¿quién no se adapta fácil a la condición de ese rico? Doctora, no se preocupen Yo me voy a encargar de que Osquitar se dé la vida que se merece Ay, ¿qué digo? La vida que nos merecemos Salud Salud No, 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 tengo miedo ¿Quieres que te eche más aceite de jazmín? Esa provista Aquí está Ponchis Ponchis ¡Poncho! La licitación, la licitación Poncho, el bebé A mí me va a tocar abrir licitación para tener un bebé Siempre Ay, digan a ver qué es lo que quieren rápido Estaba en mi cama viendo la novela ¡Qué jartera! Primero que todo agradecerle por aceptar esta reunión Y a todos Yo sé que estas no son horas Blanca, apúrele, ¿sí? Que entre más rápido salgamos mejor Mire, nos va a coger el sereno ¿Y usted con el japonés? No, que los niños se quedaron solos Bueno, pues el motivo de la presente Es pedirles la colaboración a todos Y muy especialmente a usted, doña Rukita Para celebrarles la Navidad a los niños del barrio A los niños del comedor comunitario ¿Y a mí especialmente? ¿Por qué o qué? Bueno, porque queremos que sea una Navidad inolvidable Y como Osquitar es el único que tiene plata La idea es que él financie el evento Y los demás ponemos la mano de obra Buenísimo, me parece Yo ayudo en lo que sea Sí, conmigo también pueden contar Y conmigo A mí se me ocurre que podemos, ¿qué? Envolver los regalos Hacer buñuelos Natilla Eso que si doña Roca convence a Oscar Que nos dé la plata Porque si no, ¿de dónde? Por supuesto que sí ¿Verdad que usted va a ser loña Rukita? Bueno, no, 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 no Ese es mi puesto Ah, no hay problema, mijo No habrá más Ay, tan bonito, tan tierno el doctor Mire, ya tiene su propio puesto en la casa de la noviecita Llevo tanto con Tatiana que prácticamente vivimos juntos ¿Ah, sí? No digas eso, Rodolfo, que no es cierto Bueno, ya está servido Solo me falta la salsa Que me quedó un poquito ácida por culpa de los tomates Ay, yo tengo una receta buenísima para eso Venga, venga, le muestro, venga Vea, tiene... Jessica Muy divertido compartir conmigo, con Tatiana Y con el neandertal de tu novio No, un momentico, no le digas la vulgaridad Además, yo que he hecho nada Precisamente por eso Quiero que coman rapidito Y se larguen Pues sabes que eso va a estar como muy difícil, Rudolf Porque es que imagínate que Oscar No es como otros que se dejan manejar Y como últimamente se las lleva también con tu noviecita Váyase para cualquier lado Para el apartamento de él Hagan lo que quieran Pero lejos de Tatiana y de mí ¿Y no te importa lo que yo haga con él? ¿No? Rodolfo Y un poquitico de leche Y vea Vea como la... La suaviza, digamos Pruebe Está rechupete A ver Pruebe, mira Sí, está riquísima Yo creo que le falta como... Como un poquito de... Alpaca ¿Al qué? Alpaca Ah, sí Pues, sí ¿Y usted dónde aprendió a cocinar? Ah, desde chino Mi mamá ahí Me enseñó Sí, doña Ruca Se ve que es una mujer excelente, ¿no? ¿A qué? Pero la... La cucha es una elegancia ¿Me ayuda con los platos, por favor? Sí Si ustedes vinieron fue por plata ¡Lárguense de mi casa afuera! Bueno, doña Rukita No lo tomé a mal Yo solamente pensé que Oscar... Era un cajero automático Que podía darles plata Cuando les provoque Pues no ¡Tacaron burro! No, estamos hablando desde una obra de caridad ¿Le parece que esa es la forma de reaccionar Ante una causa tan noble? No, pues... Yo también quiero ayudar a los niños A mí también me preocupan No, eso suena diferente Lo que me molesta es que... Crean que Oscar tiene plata para dar y convidar Porque no es así ¡Oscar no tiene un centavo! Lo dije ¿Qué? ¿Cómo así que Oscar no tiene plata? ¡Así como lo dieron! No, no, pero... No, no, es que ustedes sí no entienden... Todo lo entienden mal Oscar no tiene plata porque no tiene liquidez Sí, liquidez porque han estado invirtiendo en eso que se llaman... Eh... CETES y acciones Sí, entonces... Ustedes todo lo entienden mal Él no tiene efectivo Pero plata, pues claro que tiene Pero está invirtiendo en negocios ¿Pero cómo así que negocios? ¿Qué clase de negocios? Si él quedó en asociarse conmigo Usted no ha sido capaz de convencerlo, Henry No... Ay, claro que sí, suegro Él lo está pensando Está pensando la estrategia Ajá, entonces usted sí está detrás de la plata de mi hijo Garbacio ¡No lo niegue! Yo nunca he negado que quiero hacer negocios con Oscar ¡Claro! ¿Cómo lo va a negar? ¡Si es un descarado! Bueno, bueno, bueno Pero vinimos fue a hablar de la Navidad No cambien el tema Pero yo no puedo creer que Osquitar Tenga plata para invertir en negocios Sino para ayudar a los niños No, pues es que sería el colmo Que ahora que tiene plata Se olvide las necesidades de los pobres Sí, Osquitar no es tacaño, ¿verdad? Ustedes pueden decir lo que quieran de mi hijo Pero eso sí, él tiene un corazón de oro Pues ya veremos cómo ayuda a los niños en la Navidad Lo que quiero que les quede muy claro Es que Oscar no va a volver a repartir plata a diestra y a siniestra Ni va a hacer sociedad con nadie Oscar es un hombre hecho y derecho Y puede decidir por él mismo Lástima que tenga por mamá una vieja tan tacaña Ah, no, pues miren al generoso A ver, ¿usted cuánto va a dar por los niños? A ver, ¿cuánto va a aportar? Diga Pues a mí lo de los taxis no me está dando así casi nada Pero yo ayudo de otra manera, ¿no? ¿No será que el que tiene a la cara en ese en el bolsillo es otro? Ay, perdón Perdón Pero qué pena, qué pena Ay, Oscar No sea montañero, mi amor, a mí Venga, yo lo limpio, oye Ya, a ver Jessy, ya No Tranquilo Yo también preparo unos espaguetis, vea, mundiales Sí Yo les pico lo que es el jamón, lo que es la piña Y luego les unto crema de leche Espaguetis a la hawaiana Qué original A mí también, yo tengo una receta con crema de leche Lo que pasa es que a Rodolfo le siento un poquito mal Para ti Ah, le... le... Ay, bueno, en fin A mí me encanta es la salsa boleñera Ay, me queda deliciosa, ¿cierto, mamá? Ay, tiene un secreto Exacto ¿Tiene un secreto? Pues sí, claro, el secreto es muy sencillo No es sino picar los tomaticos y las cabollas chiquitas y listo No No, no, bebé No, bebé No, bebé Siga Es que le tienes que echar un poquito de zanahoria rallada Eso Ay, no, cómo saben No, vean, en estos días si quieren intercambiamos recetas O vean, yo les preparo una picada con bofe, chunchullo, pelanga, pero de la buena No, muchas gracias, no nos gusta molestar a los vecinos Bueno Va siendo como hora de irse, ¿no? Bueno, pues si tiene afán, tranquilo, nosotros comprendemos que tiene que ir Eh, eh, postre, postre Esto también se utiliza postre En el apartado yo tengo el lado, ¿vale? Véanme, una casata así Ya nos vemos Ya vengo ¿Y algo? ¿Cabamos un poquito? No, se ha perdido, la perdido No, se ha perdido, la perdido ¡Gracias!